Y bueno, mi gente linda, participando en el Battle Made Secret que viene a enaltecer la condición de batalla, I'm True. Una condición donde tenemos asegurado que todos los ataques van a ser efectivos, no hay manera de esquivarlos. Digamos que el Dodge, el Fly, no van a poder esquivar ataques provenientes de arqueros, o del cuerpo a cuerpo, el Fuzzle no va a poder esquivar la magia. Todo ataque va a ser efectivo. Entonces, aquí hay que tener una cierta claridad de cómo trabajar esta condición de batalla. Y más en presencia de un protecto, es decir, no hay armadura. Entonces, en mi caso particular, yo dije, bueno, voy a intentar sorprender a mi rival con Thor, con las espinas, ¿ok? Apostándolo a que él va a utilizar atacantes cuerpo a cuerpo. Así es, ese dirijo, mi intuición, si usaba magia, mala suerte, porque el Thor iba a quedar en un segundo plano y iba a entrar con mucho ataque. Vamos a la arena para ver qué tal los planteamientos estratégicos, tanto de mi rival como de mi persona. No tengo ustedes, ¿no? El motorismo utiliza mi rival de estos Soul Ball, ¿ok? Que primero era un legador en el campo de batalla, y yo utilizo al gran Mylord Crowley, ¿ok? Que le da Thor a todos los monstruos. Mi intuición funcionó bien, mi rival utilizó un cuerpo a cuerpo y un arquero. Ahora, ¿cuál es el detalle de esta definición? Estos invocadores consumen mucho maná, ¿ok? Consumen aproximadamente, creo que 6 puntos de maná consumen, y 6, 12, 3, 15. Cuando tenemos un bajo maná, no es bueno utilizarlo por él, y consumen tanto de esta variable. En mi caso, Mylord Crowley consume solo 3 puntos de maná, y me dio chance de colocar en mi alineación un cuerpo a cuerpo. Colocar acá dos de distribución de daño, también cuerpo a cuerpo, ¿ok? En este caso un SNIC y un Opportunity, y estos dos que están ahí como tanques de reserva. Era mejor quizás haberlo puesto ahí primero, para que realmente cumplieran esas funciones de tanques de reserva, y estos dos encargarse de la distribución del daño. Ahora, ¿cuál es el defecto de eliminación de mi rival? Es fácil, simplemente este punto va a desaparecer, y el sacrificio por el cual utilizan un invocador para que tenga un legador va a desaparecer. Rápidamente, la distribución de ahí lo va a eliminar. La curación de Fresh Golem va a hacer que resista muy bien, y por ende, esto parece una crónica de la muerte inicial, y debemos iniciar la batalla, mi gente linda. Aquí viene el debuff, un poquito menos de vida, comienza, ¿no? Comienzan los ataques, vamos a tener enfocados todos los días en producción. A pesar de que tiene 4 de velocidad, como que no va a ser suficiente, se cura acá Fresh Golem, que entre este ataque dejan con 5 a este monstruo, y ya está prácticamente sentenciado. ¿Por qué? Porque así él vaya a buscar acabar a todos mis monstruos, poco a poco, poco a poco, digamos, el Torx de Mylor lo va a ir reduciendo su salud, ya queda con un poquito de vida, y a pesar de que él muere, ese invulto muere ahí, enalteciéndose, sacrificándose por todos sus compañeros, pero digamos que este monstruo estaba sentenciado, porque así esquivara, etc., por cada vez que ataque, el Torx iba a ser la suya. Digamos que mi decisión funciona bien, pero también mi rival no hizo las mejores en el shell, no optimizó de mejor manera su maná, por eso, importante, en bajo maná, utilicemos invocadores que consuman poco maná, y busquemos utilizar estas cartas de maná cero, que son de una gran utilidad, porque precisamente, en condiciones críticas de maná, estas cartas permiten ese turno más de aguante, y hacer que tus monstruos principales ataquen, ok, trabajen, por eso quizás era mejor emplearlos en estas posiciones intermedias, y dejará esto de las últimas. Pero bueno, afortunadamente las cosas cedieron a mi favor, Mylor Crowley, ok, interesante invocador, fue altísimo, y bueno, mi gente, ya que ya tenemos que dar esta batalla, a dentro, ¿dónde? Todos los ataques están asegurados que van a causar algún daño. Chao, chao, mi gente, una próxima, muy bien, se les quiera mucho.